Pero lejete bien a ver si entendí lo que tu queriste decir. ¿Quién? Lejete otra vez a ver. Yo te voy a leer, yo creo que entendí, sí, seguro que sí. Mira, acá la verdad. Para que la busquen de nuevo, la pate ya muy rápido. No, no, no. Mira, lejeme. Boy One, Boy One. ¿Verdad? Ah. Hold it, Toy. Hold it, H-U-S-T-L-E-E-L. Toy, Get One Free. Sabe que no cobran. Y el nombre es Tei-Ten-Bo-H-H-U-N. Toy, Get One. Mira, míralo, mira ahí. Mira, mira lo que dice, vale. Hold it, Toy, viste. Y eso de hold it, y de Toy, y las mujeres tiran... Suena algo jaro. Ajá, ajá, suena como que vas a pa' casa, pero sin el Toy. Ajá, 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 ajá. Ay, triunfo. Ya los de periódico, bien, mire. Bien, no, mire. Y te voy a enseñar tu página más. A ver, tú voy a como tan tiran, me digo. Diablo, y las canecas, ¿se fueron ya? No, una canica a la mano. No, pero la, la, pues guay, salgo así. No, no, están ahí por ahí, pero no tenemos nada. Mira, mira, veaú, con tú. Mira, vea, 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 vea. Entonces, introduce el vasel en el mundo. Introduce el vasel en el mundo. Ah, no, es de muy bueno. Minerales, invasibles, guantadines. Claro, baby, aquí llega hasta el Milton. Ajá. Chachi. No, no, yo lo tuviera. ¿Ahorita? ¿Verdad? No, no, no. Hubo ese avión pelea por todos los sitios. No, no, yo no lo he oído hacer. Yo te voy a enseñar las otras que vi aquí ahora mismo. Están en la capela, papá. Estoy bien contenta. Ahí no me...